En primer lugar, felicitar Sabadell, creo que ha hecho un gran partido y ha sido justo el mecero desde este partido de hoy. Nosotros sabíamos que después de Navidades, el 7 de enero es complicado porque viene de fiesta, nosotros tuvimos un último partido contra Juve muy complicado y sabíamos de la dificultad de este partido. Pero bueno, yo creo que el equipo ha intentado darlo todo, no hemos estado acertados de cara a portería y al final creo que Sabadell ha sido justo vencedor. Es verdad que nos conocemos mucho, ya jugamos la final del playoff con ellos a tres partidos muy duros. Y bueno, creo que Sabadell está haciendo una gran temporada, está creciendo poco a poco y nos ponen las cosas muy difíciles. Nadie dijo que esto sería fácil, nosotros somos conscientes de la dificultad de ganar cada año. Ya llevamos once ligas consecutivas, no sé cuántas copas del Rey y sabemos que cada año es muy difícil. Y este año sabemos que nos espera una copa del Rey muy difícil aquí en Sabadell, pero creo que esto nos tiene que servir para trabajar y encarar bien esta copa porque no será fácil. Sí, la verdad que sí, siempre piensas hacer un partido así y tal, siempre hay cosas que mejorar, algunos goles personalmente creo que son míos. Pero bueno, ha salido bien, los resultados del equipo, yo muy contento personalmente con el equipo y poco más que decir sobre el partido. Bueno, sabíamos que era muy complicado puntuar hoy, sabiendo que estábamos en casa con todo a favor, con el público y tal. Muy complicado puntuar con Barceloneta, el equipo que tiene pocas piezas se podría cambiar a mejor. Nada, hemos, no sé, demostración de trabajo en equipo, esfuerzo, todos por todos y poco más.